¡Chino! ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer ahora? Que el tiempo no nos sobra ¿Qué vas a hacer mañana? Si ya no hay mañana Si te quedas sola ¿Qué vas a hacer ahora? Después se abre y le dirá ¿Qué vas a hacer después? Cuando se vaya el tren Y no haya más salida Dime ¿pa' qué nos sirve? Damos besos invisibles Un amor es imposible ¿Pa' qué nos sirve? ¿Pa' qué nos sirve? ¿Qué vas a hacer? Cuando el olvido se dé cumpleaños Cuando no puedas hacernos más daño Y nos miremos como dos extraños ¿Qué vas a hacer? Cuando vivimos en la primavera Cuando me quieras y ya no te quiera Cuando el perro está esperando afuera ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer cuando te diga no te quiero más? Me voy con otro ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer cuando el olvido se dé cumpleaños Cuando no puedas hacernos más daño Y nos miremos como dos extraños Y nos miremos como dos extraños ¿Qué vas a hacer cuando mi infierno sea primavera? Cuando me quieras y ya no te quiera Cuando el perro está esperando afuera ¿Qué vas a hacer cuando el olvido se dé cumpleaños ¿Qué vas a hacer cuando el olvido se dé cumpleaños ¿Qué vas a hacer cuando el olvido se dé cumpleaños? ¿Qué vas a hacer cuando el olvido se dé cumpleaños? ¿Qué vas a hacer cuando el olvido se dé cumpleaños? ¿Qué vas a hacer cuando el olvido se dé cumpleaños? ¿Qué vas a hacer cuando el olvido se dé cumpleaños? Gracias por ver el video.